El Hospital Doctor Humberto Alvarado Vázquez de Masaya, dentro de nueve meses, contará con un área especial de atención a pacientes con COVID-19, misma que impactará de forma integral a 400.000 habitantes del departamento. Son seis hospitales, seis hospitales que van a ser remodelados y construcción de sala respiratoria. Ahora nos toca a nosotros, Masaya. Masaya va a tener una sala respiratoria de 72 camas. De las 72 camas vamos a tener UCI, hospitalizados, vamos a tener recuperación y este es un anexo que tiene más de 2.000 metros de construcción y 16.96 millones de dólares. Las autoridades del Ministerio de Salud realizaron la entrega de sitio para posterior iniciar las obras de evaluación y construcción. Se prevé que el proyecto finalice en septiembre del año 2023. Que lo vamos a tener ya, decían, a más tardar en nueve meses, la construcción de este hospital de respiratorio. Porque el hospital es muy pequeño para la cantidad de nuestra población, que cada día crece más. Actualmente el Hospital de Masaya brinda atención diaria a más de 1.000 personas en las diferentes especialidades, incluyendo pacientes de Granada y Tipitapa. Y en el ámbito respiratorio, a 50 personas entre adultos y niños. Estamos en una época del año donde estos cambios de temperatura que tenemos, ¿verdad? Que en el día hace calor, en la noche hace frío. Y muchas veces nos protegemos, sobre todo a los dos extremos de la vida. Que son los niños menores de un año y las personas mayores de 70, 80 años, ¿verdad? Y son quienes más vienen a visitar nuestro hospital, ¿verdad? Y nosotros aquí pues le damos la atención que necesita y que amerita nuestro pueblo. Una atención con cariño, con calidad y con calidez, ¿verdad? La nueva construcción también estará disponible para hacer frente a cualquier emergencia sanitaria. Les informó Belke Surrutia, lo que se vive.